Entonces yo me acuerdo que ahí en el Seguro Social, un médico atropelló a un gato, los ampararon presos. Entonces yo le digo, está bien que lo protejamos, pero no le echemos toda la culpa al que atropella, también echemosle la culpa al dueño del perro, porque es el que permite que ese perro ande en la calle. Y todo perro callejero es potencialmente peligroso. La Ley Especial de Protección y Bienestar Animal tiene como objeto en su artículo número 1 garantizar el buen cuido de los animales de compañía y a los animales silvestres, reconociendo jurídicamente su condición de seres vivos y sintientes, capaces de experimentar alegría, sufrimiento, dolor y reflejar emociones, y su protección integral contra todo acto de crueldad causado o permitido por las personas directa o indirectamente para prevenir que les ocasiona sufrimiento, lesiones físicas, etológicas o hasta la muerte, en el marco de las medidas de protección de la vida de la salud de los animales y la salud pública. Y sobre dicho tema, se llevó una conversa con el ingeniero Manuel Sánchez, habitante en el municipio de Usulután, que tiene una lectura al respecto. Esa fue una unidad que fue creada por este actual gobierno y especialmente por el presidente Nayib Bukele. Realmente es una unidad que todas las municipales deben de adoptarla. No solo porque tenemos una cantidad exagerada de perros deambulando por la vía pública, que son portadores de ectoparásitos que pueden contagiar a la población. Yo siempre, en tiempos de Mauricio Celaya, yo presenté un proyecto para que la alcaldía hiciera una perrera municipal. Una perrera municipal significa un espacio, con casa, con alimentación, con un médico veterinario para que los esté atendiendo. Es más, propuse que agarráramos a todos los animales deambulando que ya tenían enfermedades terminales para hacerles la eutanasia, pues, para ayudarles a morir, porque no pueden andar así. Ahora, esta unidad es bonita, pero aún la ley que han aprobado, que el que atropelle un perro es delito, y bueno, ya fueron a la cárcel muchos por esa situación. ¿Está de acuerdo usted con eso? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al que deben de multar no es al que atropelle el perro, es al dueño del perro porque lo deja salir. ¿Sí me explico? O sea, yo no voy a tener un perro que va a andar en la calle, pues, si me lo matan yo no voy a hacer nada. Entonces, son leyes absurdas, totalmente absurdas. Usted, por no matar a un perro, va a matar a una gente, porque traje un perro, va a matar a una gente, o se ve a estrellar. O sea, que vale más el animal ahora que la gente. Exactamente. O sea, digo, son leyes absurdas a mi criterio, a mi forma de hacer, y de acuerdo a mis especialidades, son leyes absurdas. ¿Quién, quién? Mire. Pero la gente está aplaudiendo, don Manuelito. No, 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 así es. Si las bayoncaras se aplauden, y usted lo sabe. Yo le estoy diciendo esto, mire, el perro en la calle ha sido el responsable de la mayoría de los accidentes de tránsito en motocicleta. Hay gente golpeada, hay gente muerta. Que el perro se le atraviesa de emergencia y se den la madre. ¿Quién le responde a la persona por esos daños? ¿Quién? Dígame. Entonces, yo me acuerdo que ahí en el Seguro Social, un médico atropelló a un gato. Los ampararon presos. Entonces, yo le digo, está bien que lo protejamos, pero no le echemos toda la culpa al que atropella. También echemosle la culpa al dueño del perro, porque es el que permite que ese perro ande en la calle. Y todo perro callejero es potencialmente peligroso. Las entidades responsables de hacer cumplir la ley, esto se estipula en el artículo 5, donde se establece que tendrán competencia y obligación el Instituto de Bienestar Animal, Municipalidades, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Consejo Superior de Salud Pública y Junta de Vigilancia de la Profesión Médico-Veterinaria, como también organizaciones no gubernamentales. Yo solo le voy a contar esta anécdota para ir rematando el caso. Yo tuve un compañero agrónomo de la misma especialidad mía, del tránsito. Él viajaba porque trabajamos en el centro aquí en Usulután, en el tiempo que yo trabajé con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea, ese señor, ese mi amigo, Luis Márquez, que ya tiempo murió, manejaba su moto para ir a trabajar. Para acá en la camión del tránsito se le atravesa un perro. Él deja que pase el perro, pero no sabía que detrás venía una rastra con todo. Entonces, por salvar al perro, las rastras se lo pasó llevando y quedó debajo de la rastra con todo y motocicleta. Entonces, es allí donde se convierte el perro en potencialmente peligroso en la calle. Se han habido muertes por eso. Entonces, está bien la ley. Al gobierno de este país se le aplauden muchas cosas buenas, porque hay que aplaudirle muchas cosas buenas. Pero también hay que criticarle las cosas malas, que de acuerdo al criterio de los especialistas, no están bien. ¿Cómo es posible que inauguran un hospital de perros, de animales, cuando los hospitales para los humanos no tienen medicina? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿A dónde le cabe eso a ustedes? Yo he sido un crítico, y no es que esté en contra del presidente. Como repito, aplaudo las buenas decisiones del presidente, pero también debo de criticarlas, las que a mi conveniencia no son muy favorables para la población. ¿Y esto que usted no está alineado a algún partido político? Afortunadamente, yo después que me gradué de ingeniero agrónomo, gracias a mi Dios, yo juré poner al servicio de la población mis conocimientos. Y hasta este momento, yo no he levantado una bandera política para que me den un trabajo jamás. No soy afiliado a ningún partido, soy un técnico, estoy para servirle a la gente. Aún ya jubilado, si la gente me necesita, yo allí estoy. ¿Y esto que trabajando con consultorías hoy en día? Gracias a Dios, en San Miguel hay una consultoría de medio ambiente donde la lidera un excompañero, un ingeniero agrónomo también de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Él es catedrático de allí, creó su propia oficina y me llamó para que le colabore en la elaboración de estudios de inventos ambientales para las personas que hacen construcciones de gran envergadura. Así que ahí estamos para mientras, ¿verdad? Dios nos manda a llamar porque, y lo voy a hacer, y sigo poniendo mis conocimientos a servicio de la gente, independientemente, lo voy a hacer de cualquier trinchera, de cualquier espacio donde me encuentre, con todo gusto lo voy a hacer, porque ese fue mi juramento con mi mano sobre la Biblia al momento que me estaba graduando. Además, en el artículo 64 se ha considerado una tipificación de sanciones donde las infracciones leves tienen una multa que comprenden de uno hasta tres salarios mínimos, las infracciones graves de cuatro a seis salarios mínimos y las infracciones muy graves entre siete a diez salarios mínimos. Si usted desea conocer más sobre este asidero legal, puede buscar el sitio web correspondiente a la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Elisa Bargueta.